Hola mis corazones hermosos, espero que estén muy bien, si es la primera vez que pasan por aquí les cuento que mi nombre es Naif y este es su programa Comer, Rezar, Viajar espero que disfruten el programa tanto como yo, de verdad que yo haciendo estos programas de espiritualidad disfruto muchísimo porque a veces uno tiene conocimiento, pero si uno no lo pone en práctica no sirve absolutamente de nada, así que espero que vean el programa hasta el final y no solamente eso, sino que realmente lo apliquen a su vida porque les aseguro que les va a cambiar la vida por completo para mejor, para una vida mucho más positiva y más feliz, que es lo que todos queremos en uno de los primeros videos que hice, vimos que el ser humano es el único que es lanzado a la tarea de vivir sin recibir instrucciones, ni manuales, ni estudios, ni nada el ser humano vive sin siquiera saber qué cosa es la vida y para qué está aquí en este mundo y también siempre se pregunta por qué algunas vidas están llenas de riquezas y satisfacciones mientras que otras viven en constante miseria y sufrimiento unas están llenas de ventajas, pero las persiguen las calamidades, las enfermedades aprende la gran verdad, lo que tú piensas se manifiesta es tu actitud la que determina todo lo que te sucede en la vida tu propio concepto es lo que tú ves reflejado en las cosas que te pasan no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior en tus condiciones de vida, en lo material, así como lo oyes por ejemplo, si tú eres de la costumbre de pensar que eres saludable, que nunca te enfermas hagas lo que hagas, siempre serás saludable será muy raro que realmente te puedas llegar a enfermar salvo que cambies tu manera de pensar y te dejes influenciar por el miedo o el temor de otras personas y llegues a creer que tú también te puedes enfermar y es así que empiezas a enfermarte si por ejemplo, naciste en la riqueza es probable que toda la vida seas rico a menos que alguien te convenza de que existe el destino y comiences a creer que el tuyo puede cambiar ya que la vida da muchas vueltas porque así lo estás creyendo tu vida, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras es una ley, un principio ¿sabes lo que es un principio? es una ley invariable que no falla jamás a esta ley se le llama el principio de mentalismo para eso tienes que saber que existen siete leyes universales que gobiernan absolutamente todo lo que nos rodea así tú creas en ellas o no, funcionan todo el tiempo cada segundo y una de ellas, como les dije, es este principio el principio de mentalismo si en tu mente está todo el tiempo la idea de que los accidentes nos pueden ocurrir a cada instante o en cada esquina o si crees que los achaques de la vejez son inevitables si estás convencido de tu mala o buena suerte lo que sea que tú pienses o esperes en bien o en mal esa será la condición que verás manifestarse en tu vida y en absolutamente todo lo que haces esto es el porqué de lo que te ocurre la mayoría de veces no se está consciente de todos los pensamientos o las ideas que ya tenemos arraigadas en nuestra mente estas ideas se van formando de acuerdo con lo que nos van enseñando desde pequeños y como la mayoría de la gente es ignorante de las leyes que gobiernan la vida siempre expresan cosas contrarias a las que desean todos nacemos con libre albedrío qué significan hacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger pero escoger qué el pensar positiva o negativamente pesimista o optimista mente pensar lo bueno o pensar lo malo pensando lo feo y lo malo producimos lo feo y lo malo en nuestras vidas y por el contrario si pensamos todo el tiempo bonito y bello producimos eso mismo hermoso en nuestras vidas y tenemos ese libre albedrío el derecho de escoger nadie nos impone que pensemos positiva o negativamente es un derecho que tú tienes de escogerlo por eso escoge obviamente la opción que te va a hacer muchísimo más feliz y que va a hacer que tu día sea totalmente positiva cuando el ser humano se ve envuelto en una calamidad o le ha sucedido algo muy feo se vuelve hacia Dios y le pide que lo libre del sufrimiento el hombre ve que Dios atiende algunas veces sí y algunas veces no en este caso la mayoría de las personas consuelan diciendo que es la voluntad de Dios todos dan por sentado que la voluntad del creador es mala pero al mismo tiempo todas las religiones enseñan que Dios es nuestro padre y que es un padre bueno un padre todo amor, bondad, misericordia todo sabiduría y eterno no concuerdan estas dos teorías ¿verdad? ¿te parece sentido común pensar que un padre todo amor, todo bondad va a querer lo peor para un hijo o va a querer que le pase algo malo a uno de sus hijos? un creador infinitamente sabio sería incapaz de expresar mala voluntad hacia sus hijos pero tranquilo es natural pensar así ya que cuando nacimos vivimos ignorando las reglas y las leyes de la vida pon muchísima atención a esto la razón de todos nuestros problemas y todo lo que nos sucede las producimos nosotros mismos con el pensamiento en esto es que somos imagen y semejanza del creador ya que somos creadores creadores cada uno de su propia vida y de su propia realidad ahora te preguntarás ¿por qué algunas veces Dios atiende y otras veces no? la oración es el pensamiento más puro y más alto que se pueda pensar es poner la mente en el grado más positivo que se pueda tener son vibraciones que lanzamos de luz cuando oramos o sea cuando pensamos en Dios esas vibraciones tienen que transformar la materia simplemente en algo bello en algo bueno como cuando entramos en una habitación oscura llevamos una lámpara y esta lámpara hace que toda la habitación por más que sea pequeña la lámpara va a hacer que toda la habitación ya se pueda ver pero ojo siempre que la persona que esté orando piense y crea que ese Dios a quien le pide es un padre amoroso que desea solo el bien para su hijo en ese caso Dios siempre atiende como por lo general cuando queremos pedirle algo a Dios tendemos a pedirlo de la siguiente manera Dios mío sácame de este apuro aunque tú vas a pensar que no me conviene y sé que me estás poniendo a prueba por esto pero por favor es lo que yo deseo entonces si se dan cuenta es como que ustedes mismos están contradiciéndose a lo que están pidiendo en otras palabras ya negaron cualquier posibilidad de recibirlo tienen más fe en ese Dios que nos enseñaron caprichoso vengativo y lleno de mala voluntad que está esperando que comentamos nuestra primera infracción para castigarnos quien pide de esta manera solo recibirá exactamente de acuerdo con la imagen que tiene de ese Dios no vuelvas a olvidar jamás lo siguiente la única voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad todo lo bueno que Él ha creado para nosotros no vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez ni el verdugo ni el tirano ni el policía que te han hecho creer la verdad es que Él ha creado siete leyes siete principios que funcionan todo el tiempo cada segundo y se encargan de mantener la armonía y el orden en toda la creación no se necesitan policías en el espíritu aquel que no marcha con la ley se castiga a sí mismo y una de las leyes es el principio de mentalismo que te dije al principio del video lo que piensas se manifiesta de manera que aprende a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste absolutamente todo lo bueno que deseas en tu vida y que te aseguro que Dios también quiere para ti no creas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo por favor compruébalo tú mismo no hagas lo que has hecho hasta ahora aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal y sin darte la oportunidad de pensar si hay alguna explicación por la que las cosas suceden en la vida la palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico es la ciencia que estudia todo lo que es invisible a los sentidos físicos te explica y te da la razón de ser de todo lo que no comprendemos de todo lo misterioso de todo lo que no tiene una explicación evidente y es exacta como podrás comprobar en cada video que vayamos hablando ¿te acuerdas alguna vez la primera vez que escuchaste la palabra refrío? no creo ¿verdad? eras muy pequeño para recordarlo la palabra la dijeron seguramente tus padres o las personas mayores a tu alrededor y te enseñaron a temerle al refrío totalmente te instruyeron a comprender cómo funcionaba el refrío te dijeron que no te mojaras los pies porque te podías resfriar te dijeron que no te acercaras a una persona que tenía resfrío porque también te podía contagiar te dijeron que no te pusieras en una corriente de aire porque ibas a agarrar el virus automáticamente te dijeron también de pronto que tenías que secarte el pelo en la noche porque si no te podías resfriar todo esto fue siendo grabado en tu subconsciente y tomando allí un reflejo de ahí en adelante no tuviste que jamás recordar lo que te habían dicho las personas mayores el daño ya estaba hecho ya estaba todo grabado en tu subconsciente y de ahí en adelante tu subconsciente te ha brindado el mejor refrío que te puedas imaginar cada vez que te has puesto en una corriente de aire o has estado con una persona que tiene resfrío o no te has secado el pelo en la noche por culpa de todo lo que te dijeron de pequeño y todo lo que te metieron en el subconsciente por los anuncios que hay en la televisión por los noticieros por lo que ves en los periódicos y sobre todo porque ignoras la verdad metafísica de la vida has aceptado estas ideas erróneas y que se han convertido en reflejos que ya actúan actualmente en tu vida sin que tú te des cuenta y que son la causa de todos los males que te aquejan en tu vida sé consciente que si no lo hubieras aceptado que si por el derecho que te da tu libro el vedrío de escoger aceptar o rechazar no hubieras aceptado lo negativo no hay germen ni virus ni poder en el mundo que hubiera podido atacar ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma de la que tú ya le diste es tu voluntad negativa o positiva que es como un imán que atrae hacia ti los gérmenes las circunstancias adversas o por el contrario las circunstancias buenas y positivas tu actitud negativa o positiva ante todos los hechos que te ocurren en la vida son las que determinan los efectos que van a causar en ti todas estas calamidades y sufrimientos que aquejan al ser humano en general como enfermedades accidentes dolencias pleitos desarmonías fracasos y hasta la muerte absolutamente todo esto es causado por nosotros mismos por nuestros pensamientos felizmente nada de eso se ajusta a la verdad de nuestro ser y existe la manera de borrar todas esas creencias falsas que ya tenemos en el subconsciente y de sustituirlas por las correctas que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas sino que una vez corregido el error y establecida la verdad en el subconsciente nunca más podrán volver a suceder las cosas negativas en nuestras vidas la orden ha sido cambiada el imán va a cambiar de polo es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros mismos cada vez que te ocurra algo indeseable que te enfermes te roben que te ocurra un accidente que te ofendan que te molesten o que tú seas la causa de algún mal hacia otro o hacia ti mismo si estás triste o afligido por algún defecto físico o moral si te desagrada alguien si lo detestas o por el contrario si amas demasiado y sufres por esto si te torturan los celos si te enamoras de alguien que pertenece a otra persona si eres víctima de alguna injusticia o eres víctima del dominio de otro la lista es interminable así que tú mismo ponte a ver realmente lo que estás manifestando en tu vida que no te hace feliz que no estás contento con eso cualquier cosa que estés manifestando o que te esté ocurriendo contraria a la armonía perfecta se debe a una creencia errada que tú creaste ya lo sabes y por reflejo lo estás lanzando al exterior y atrayendo su igual no tiene nada que ver con tu yo superior este continúa perfecto tus condiciones y sus situaciones son perfectas conoce la verdad jesucristo fue uno de los grandes maestros de metafísica y él dijo conocer la verdad y ella os hará libres la verdad la ley suprema es la armonía perfecta la belleza la bondad la justicia la libertad la salud inteligencia sabiduría amor todo lo opuesto es apariencia y es contrario a la ley suprema a la armonía perfecta y es mentira porque es contrario a la verdad tu yo superior es perfecto en este momento y siempre ha sido perfecto ahora en cada una de las situaciones que hemos enumerado anteriormente que van en contra de la armonía perfecta debes decir lo siguiente debes recordar primeramente lo que te acabo de decir que eso que está ocurriendo no es la verdad ya que es contrario a la armonía perfecta que es la única verdad que existe y luego decir en voz alta o mentalmente como tú quieras no lo acepto dilo con firmeza pero con suavidad no tienes que gritarlo los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos cuando tú digas no lo acepto dilo como no me da la gana tranquilamente pero con la misma convicción y firmeza después de haber dicho no lo acepto recuerda que tu yo superior es perfecto que sus condiciones siempre son perfectas ahora di declaro que este problema y bueno en ese momento vas a decir el problema que te esté sucediendo y luego dices es armonía amor inteligencia justicia abundancia vida salud etc cualquiera que sea lo opuesto a la condición que tú estás viendo reflejada actualmente en tu vida que quieres cambiar y luego terminas con gracias padre que ya me oíste no tienes que creer ciegamente en lo que te estoy diciendo por favor compruébalo pero hazlo porque te aseguro que funciona en el lenguaje metafísico esto se llama un tratamiento después de todo tratamiento hay que conservar la actitud que se ha declarado no debemos permitir que entre la duda respecto a la eficacia del tratamiento porque anulamos absolutamente todo y es como si no hubiéramos hecho nada y tampoco puedes volver a pronunciar en palabras los conceptos anteriores que tenías respecto a lo que te estaba ocurriendo porque también destruye o anula el tratamiento el propósito es el de transformar el patrón mental que has estado dominado en el subconsciente o sea el clima mental en que has estado viviendo hay convicciones que están tan arraigadas que son lo que se llama en el lenguaje metafísico cristalizaciones estas requieren más trabajo que otras pero cada negación o afirmación que se haga respecto a estas cristalizaciones va ahorrando el diseño original hasta que desaparece totalmente y no queda sino la verdad si realizas esto vas a ver los milagros que ocurren en tu vida en tu ambiente y en tus condiciones tú no tienes defectos sino apariencia de defectos lo que ves como defectos morales o físicos o materiales son transitorios porque al conocer la verdad de tu yo verdadero tu cristo tu ser superior te darás cuenta que es perfecto es hijo de dios hecho a semejanza del padre comienzan a borrarse las imperfecciones que tú estás presentándole al mundo esta es la gran verdad no la olvides jamás comienza ahora mismo a practicarla mientras más se practica más funciona y más se realiza más se adelanta y más feliz te sentirás acuérdate tú eres único o tus huellas digitales para un propósito especial que no puede cumplir absolutamente nadie más así que empieza hoy mismo a cambiar tu vida y a cambiar todas esas creencias que tenemos en el subconsciente que tienes tú que tengo yo que tenemos todos en verdad es un trabajo del día a día espero que les haya gustado el video si les ha gustado compártanlo no se olviden de suscribirse a mis redes les mando un besote enorme nos vemos la próxima semana no se olviden que todos los miércoles les sale el video de comer desarrollar y que tengan un día perfecto nos vemos